Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy nos encontramos nuevamente acá en una fábrica que hace todo lo que es joyería porque muchos quieren ver y el día de hoy vamos a ver una fábrica que hace todo este tipo de collares cuestión de saber vender, trabajar una marca, una fidelización del cliente es acero y el precio de esto está alrededor ustedes tienen un valor agregado al producto, son capaces de subir el precio al producto en Latinoamérica no llega la tecnología ¿por qué no llega? porque los empresarios básicamente quieren importar, quieren ganar mucho sin hacer nada ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy nos encontramos nuevamente acá en una fábrica que hace todo lo que es joyería porque muchos quieren ver y el día de hoy vamos a ver una fábrica que hace todo este tipo de collares como podemos ver en sí trabajan acá lo que es acero y lo que es cobre y estamos hoy día con... ¿cómo se llama? Ruby Ruby, ok, ok ¿puedes decir mi nombre? Hola, ¿no? Hola, ¿no? El día de hoy está trabajando acá y nos va a enseñar un poquito de cuál es la calidad y los pesos que tienen para que ustedes puedan contactarse nuevamente si quieren el contacto, si quieren comunicarse directamente al final del vídeo les voy a dejar su tarjeta para que puedan contactarse con ella así que va a ser muy fácil y sencillo contactarse pero primero hay que ver el vídeo y ver lo que ofrece esta tienda un poco más que todo esta tienda trabaja con lo que son collares, como podemos ver acá a continuación ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? Ok, ok está más o menos 44 dólares este juego pero es porque trabajamos en este caso con lo que es acero no se nota bien pero en sí todo tiene un trabajo bastante interesante con piedras es un precio en cantidad si trabajamos en este mismo modelo con cobre este juego nos saldría alrededor de 12 dólares o 10 dólares el juego trabajando con cobre pero cuando trabajas con acero o con lo que es stainless steel se multiplica el precio 4 veces más o incluso 5 veces más depende de la cantidad ok chicos continuamos acá se nos fue la batería pero ya seguimos nuevamente como les comentaba este local pueden hacer ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ok pueden hacer sus diseños pero la cantidad mínima de compras son 500 unidades así que tienen que pensar un poco eso algo que me ha pasado bastante en China que he estado caminando por acá y muchas personas dicen que en China no se les digo por ejemplo ¿de dónde eres? y me dicen soy de Latinoamérica y me dicen ah de seguro quieres comprar cosas baratas y en mala calidad más que todo se tiene esta idea de nosotros los latinoamericanos que queremos vender cosas de baja calidad cosas económicas pero esto se puede cambiar ¿por qué? porque a veces no nos abren las puertas a tiendas que venden cosas de muy buena calidad y de muy buenos precios y lo que permite que no se lleguen de repente productos novedosos o productos de buenas lo que es de nuevas modas a lo que es Latinoamérica esto depende de los empresarios depende de ustedes que se comuniquen con fábricas y que importan calidad ahora no es cuestión de precios porque yo sé y he visto que en Latinoamérica se paga por precios y se paga por calidad preguntémosle a sus clientes la mayoría de dónde son para saber un poco cómo va acá el mercado ¿cuál es el mercado? 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 ok sus clientes la mayoría son de África luego vienen de América lo que es Estados Unidos y luego viene lo que es Tailandia dice que en menor cantidad viene de Latinoamérica ¿por qué? porque estás viendo un poco que el juego uno de estos juegos por ejemplo está alrededor de lo que son 40 dólares en esta calidad con estos acabados y con estas incrustaciones y obviamente es un precio que asusta a bastantes latinoamericanos pero no significa que no se pueda vender en Latinoamérica marcas famosas con altos productos y altos precios imagínense pónganse a pensar en Starbucks, en McDonald's, en Kentucky tienen altos precios y la gente paga ¿por qué en Latinoamérica la gente paga por calidad? entonces es cuestión de saber vender, trabajar una marca, una fidelización del cliente y trabajar obviamente métodos de marketing para que se pueda vender el producto a buen precio por esto hay que nosotros importar no solo productos sino hay que importar también tecnología, marca y calidad que son cosas importantes así que el día de hoy les voy a dar su contacto pero primero hay que aprender algo muy importante para todo emprendedor así que bueno emprendedores y empresarios sigamos el día de hoy ok, este modelo como podemos ver es un juego que incluye sus aretes, su collar y su brazalete también es en lo que es acero y el precio de esto está alrededor de 30 dólares yo sé que el precio económico pueden encontrar uno exactamente parecido a 5 dólares, a 4 dólares en cobre o en calidades mucho más económicas pero este es el precio con esta calidad así que... no, es pequeño ok ok, como pueden ver esto por ejemplo es más pequeño un poco más elegante ¿Esto son cuánto? 18 ok está a 18 dólares este precio a mi Nicolás está a 18 dólares este juego incluye también sus aretes, sus cadenas y sus collares y ustedes pueden obviamente adquirirlo si se comunican con él directamente su tarjeta de presentación está bien su tarjeta de presentación chicos si se quieren contactar así que nos vemos el día de hoy y muchas gracias por el video se contactan con él directamente para adquirir cualquier de estos productos pero el previo hay que ver algo muy interesante de que quiero conversar con ustedes ok darles el contacto es que entiendan esto que les quiero explicar el día de hoy que es algo que muchas personas me dicen que Latinoamérica no está acostumbrada a pagar que si se importan productos de alto precio, alto costo la gente no los va a comprar yo entiendo por qué dicen esto porque la mayoría de distribuidores se dedica a distribuir desde China productos en cantidad y distribuyen productos a bajo precio y los venden a un poquito alta cantidad y en la cadena de producción va subiendo el precio va subiendo el precio hasta que llega al cliente final yo entiendo esto porque lo dicen muchas personas ok pero hay algo muy importante que ustedes quiero que entiendan cuando uno tiene una buena política de ventas cuando ustedes tienen una política de ventas cuando ustedes desarrollan un plan de producción de ventas, de marketing de atención al cliente y unos buenos canales de ventas con su cliente interno y externo lo que ustedes generan finalmente es un valor agregado al producto el día de hoy vamos a hablar del valor agregado del producto en muchos casos el valor agregado al producto depende básicamente de lo que que ofrecen ustedes de producto que nadie más lo ofrezca es decir, por qué su producto es especial con respecto a otros es decir, cómo su producto recibe algo que ninguna otra persona puede recibir y esto es muy importante chicos porque tan solo cuando ustedes les pongo un ejemplo si ustedes tuvieran un canal en redes sociales ya están ofreciéndole algo más que nadie les ofrece están agregando un valor agregado es decir, le ofrecen una red social si ustedes a su producto le ponen le podemos poner un empaque más bonito un empaque más atractivo lo que ustedes generan es un valor agregado cuando ustedes tienen un valor agregado al producto son capaces de subir el precio al producto ahora, si ustedes me van a decir que en Latinoamérica la gente no paga que la gente solo paga en Europa algo así no es cierto ¿saben por qué? porque si esto fuera cierto no abrirían las cadenas como Starbucks como Kentucky como McDonald's o las transnacionales que abren y que venden a precios carísimos incluso un Starbucks puede estar más caro en Sudamérica que en China, en Corea o en Japón yo se los aseguro porque he visto ok entonces la gente sabe que en Sudamérica hay dinero y que la gente está dispuesta a pagar por calidad o por valor agregado por eso es importante que ustedes entiendan chicos que si ustedes invierten y si ustedes quieren importar productos de baja calidad de bajos precios sin marca con marcas famosas o hacer todo este tipo de importaciones les va a generar a corto plazo es decir van a importar van a vender y ahí quedan pero si ustedes importan productos con su diseño con buena calidad con garantías con la última tecnología que no llega a Latinoamérica ustedes tienen que entender que en Latinoamérica no llega la tecnología ¿por qué no llega? porque los empresarios básicamente quieren importar quieren ganar mucho sin hacer nada esos son los empresarios de ahora quieren ganar mucho sin hacer nada esos son los importadores de ahora entonces ellos ¿qué hacen? importan cosas incluso productos defectuosos importan a Latinoamérica y los revenden productos defectuosos los revenden a Latinoamérica y los venden con productos de bajísima calidad y obviamente la gente compra se vende y se comercia ¿cuál es el resultado? que la gente piensa que en China no hay calidad cuando esto es totalmente mentira porque en China yo les puedo asegurar que está la última calidad del mundo son las tendencias más altas de la calidad y ustedes tienen que apuntar a eso chicos a apuntar productos que ustedes les pueden ofrecer tecnología que no llega a Latinoamérica que puedan ofrecer conocimiento que no llega a Latinoamérica y obviamente para que ustedes al final tengan un negocio a largo plazo para que no tengan un negocio de flor de un día ustedes tienen que apuntar a tener un negocio el cual va a ser el sustento de su familia por generaciones las marcas más grandes del mundo son características por un nombre y un nombre que lo maneja una familia que lo maneja un grupo de amigos pero ha iniciado con un negocio pequeño y como les mencioné en el video anterior muchos negocios han empezado desde muy pequeños hasta ser transnacionales gigantes siempre con ambición y con disciplina chicos por favor si ustedes quieren hacer negocios si quieren ser negociantes si quieren ser empresarios yo sé que muchos que ven el canal son empresarios exitosos y son personas que ya trabajan profesionales pero hay bastantes también que quieren empezar que quieren empezar el arte de importar de repente ahora importan zapatillas en menores cantidades y quieren dar un brinco este brinco requiere una inversión de trabajo una inversión de tiempo y también una inversión de dinero chicos pero ustedes no se ponen serios con su trabajo nadie lo va a hacer por ustedes ser empresario es siete días a la semana ser empresario chicos es mucho más difícil que tener un trabajo de oficina yo se los garantizo y eso todo el mundo lo sabe y si alguien viene y les dice que ustedes van a tener un ingreso rentable un negocio exitoso sin hacer nada y estando en facebook y jugando y van a tener 150 dólares al día es mentira ok porque los empresarios en todo el mundo y yo lo he recorrido 4 veces los empresarios en todo el mundo no duermen no duermen trabajan 7 días a la semana trabajan 12 horas al día 15 horas al día duermen 5 horas al día y se dedican a su negocio no celebran su cumpleaños no celebran la fiesta a sus amigos sacrifican todo por el negocio eso es un empresario de clase mundial ok yo sé que latinoamérica es un poco diferente pero podemos serlo si ustedes quieren que latinoamérica sea un país desarrollado tienen que estar dispuestos a dar lo que los países desarrollados han dado y eso nos falta a nosotros ok chicos compromiso disciplina y obviamente hay que ser ambiciosos con nuestro negocio ok no se olviden de eso chicos y obviamente el día de hoy les quería hablar de eso que en latinoamérica la gente si está dispuesta a pagar por precios altos y por calidad porque si no básicamente no estarían las cadenas altas a ver si ustedes me dicen no si yo importo productos de alta calidad la gente no va a comprar no es que no compren es que ustedes no tienen los canales de marketing ni de ventas adecuados es que ustedes no han trabajado de repente por diferentes cuestiones no han trabajado un canal de ventas no han trabajado un canal de distribución no han trabajado un plan de marketing no han trabajado un estudio de mercado no conocen a su cliente ustedes chicos tienen que tener en la cabeza que un empresario también es un profesional un empresario en otros países del mundo es visto como es incluso visto de nivel de un profesor de un profesional de un ingeniero porque es una persona de negocios experta en los negocios y esto chicos ustedes tienen que entender no se logra de la noche a la mañana no se logra porque te levantas y has visto una película y estás motivado no se logra a través de leer libros cada día de capacitarte constantemente si ustedes dicen que no pueden importar productos de calidad de última tecnología chicos hay mucha tecnología que no llega y la tecnología no es siempre electrónica básicamente para terminar lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en Latinoamérica actualmente hay mucho poder adquisitivo hay muchas personas que están dispuestos a pagar la calidad y a veces a mí me distece mucho que yo veo acá en Asia que viajo bastante veo mucha tecnología tecnología de punta veo bastantes avances tecnológicos de conocimientos profesionales que no llegan a Latinoamérica porque la gente que hace negocios es gente que a veces no quiere compartir y no quiere arriesgar así que Latinoamérica necesita empresarios que se arriesguen que se comprometan con el futuro de Latinoamérica importando tecnología calidad y conocimiento chicos se puede importar no solo unas zapatillas no solo una computadora se puede importar un libro se puede importar conocimiento se puede importar la manera de hacer las cosas chicos ustedes cuando hablan importación tienen que ser atrevidos con lo que quieren importar si chicos recuerden que la importación no es solo productos pueden importar conocimiento una receta pueden importar la manera de hacer las cosas como hacer una gestión como hacer un plan de marketing como los alemanes hacen su plan de marketing porque incluso ahora los chinos compran de los alemanes muchas fábricas muchas máquinas para sus fábricas entonces como hacer un plan de gerencia como hacer un plan de ejecución como hacer un plan de marketing como hacer una investigación de mercado todo esto se puede importar no piensen que importación que es solo para los importadores y es solo para vender unas zapatillas o vender un celular no se puede importar mucho más y cuando se importe tecnología cuando se importe conocimiento y se importe calidad latinoamérica va a cambiar se los asegura así que depende de ustedes yo confío mucho en ustedes finalmente agradecerles acá está el contacto del fabricante que hemos visto el día de hoy espero que se contacten recuerden que personalmente John lo he conocido he ido a la tienda podemos ser muy buenos amigos pero en los negocios como no estoy tratando con él principalmente yo no puedo asegurar por ellos de ninguna manera pero les dejo el contacto para que ustedes puedan comunicarse recuerden por favor hablar inglés o en chino si ustedes tienen algún traductor y usar las aplicaciones como WeChat o Whatsapp que voy a poner ambas la mayoría de fabricantes en China no tienen Whatsapp solo tienen WeChat los traders si tienen obviamente Whatsapp pero los fabricantes verdaderos solo tienen WeChat así que se pueden comunicar con ellos por ahí muchas gracias por el video si tienes un amigo empresario o emprendedor que crees que le pueda servir este video te pido por favor que compartas el video que me va a ayudar bastante que se comparte este mensaje y obviamente mi objetivo es que Latinoamérica cambie que cambie para bien y que se importe tecnología conocimiento y calidad chicos ok así que bueno ya llegó el almuerzo nos vemos en la próxima ocasión chicos muchas gracias por el video recuerden darle like suscribirse y compartir el video me ayudar bastante así que nos vemos en la próxima ocasión chicos chao chao muy buenos días chicos mi nombre es Miguel Ángel Béjar soy ingeniero industrial nos encontramos ahora en la fiera de Cantón el evento empresarial más grande de todo el mundo con más de 23 mil fabricantes y bueno no has podido venir a la fiera de Cantón o de repente no has podido viajar a China te gustaría que te capacite de manera personalizada en importación acabo de terminar de escribir dos libros un libro en el que te explico paso a paso como es todo el proceso de la importación para que aprendas de manera muy simple y muy sencilla todo el proceso de la importación actualmente como se importa en 2018 y el segundo libro es algo muy simple como importar en pequeñas cantidades desde China hasta Perú es un libro en el que te explico como funciona el método de importa fácil en el Perú como importar pequeñas cantidades desde China donde puedes encontrar proveedores de confianza y donde puedes encontrar páginas web de confianza si quieres tener una lista de los fabricantes de la feria de Cantón quieres saber cuáles son las últimas novedades quieres saber como contactarte con ellos quieres tener proveedores de confianza desde China quieres importar por avión o por barco quieres saber cuál es la mejor calidad quieres una lista de todos los proveedores y los contactos no hay ninguna necesidad de venir a China nosotros estamos en China por ti y si quieres los contactos de los fabricantes la feria de Cantón las últimas novedades en toda la feria de Cantón si quieres saber cuáles son los últimos productos simplemente envíame un mensaje y te daré toda la información nos vemos en una próxima ocasión chau chau